Porque el presidente Pedro Pablo Kuczynski se acaba de pronunciar en torno a lo que está ocurriendo con su gobierno y la posibilidad de que pueda ser aprobada una vacancia. Él asegura que hay traidores en su entorno. ¿A quién se habrá referido? Vamos a escucharlo. Pero yo les pido, mándenle un mensaje al Congreso, déjenme trabajar. Y yo no dejaré que traidores, yo no digo quién, que me dejen trabajar. Eso es lo único que pido, que me dejen trabajar. ¿Quién será esos traidores que dicen que no lo dejan trabajar?